y aquí ya tenemos conocido los costados de mí del forrito ya están conocidos también sus delanteros y todo miren ya está listo se lo probé y le quedó un poquito grande de aquí de la cintura entonces lo que hice fue meterle volverle a dejar los dos centímetros y cortarle y planchar de nuevo esto es importante que planchen bien bonito todo y si yo remate nada más hasta aquí porque de aquí le quedó bien nada más ajuste cinturita entonces remate aquí y ya le cosí hasta acá es ahí donde ajustó en costaditos ya que esto quedó listo entonces miren ya aquí está mi falso y todo ya este también ya está listo ya lo ajuste bien planchado es cuando voy a coser la parte de la espalda aquí como ya tengo la marca de mi de mi quebrada de los dos centímetros es cuando voy a coser todo hasta allá abajo le voy a coser ya con su puntada normal ya con él con él voy a coser de ese lado y de este lado aquí meto el falsito así y coloco solamente estas dos es esta con esta el falso se queda adentro aquí si tienen sus piquetitos pues casan sus piquetes y se van aquí no me debe de sobrar nada ni abajo ni arriba se lo recuerdan que esto tiene que ir bien bonito así y así voy voy a ir a coser todo esto para mostrarles cómo le voy a poner la varilla ahorita les explico lo de la varilla aquí ya está cosido de los lados miren cazo perfecto arriba entonces ahora lo que voy a hacer es cargar mi costura hacia el forro y la voy a pisar aquí lo voy a pisar así su costurita de carga tengo que ir acomodando bien la parte de abajo para que esté bien estirada me mato dejo aguja dentro y voy pisando hacia el forro voy cargando mi costura para que ya me mande todo esto hacia el forrito ahí lo voy a pisar todo en ambos lados aquí lo que voy a hacer es hilvanar todo esto miren aquí ya quedó mi costurita de carga ahí quedó en todo hasta allá abajo entonces lo que voy a hacer es hilvanarlo ya saben que esto se limpia voy a limpiar esto empujándolo para hacia atrás y lo voy a hilvanar todo bien bonito porque aquí voy a poner una varilla esto es importante ponerle aquí una varilla si no se le dobla la parte de atrás por eso también lleva varilla donde lleva los ojillos voy a limpiar todo esto hasta allá abajo y ya que limpie los dos lados voy a hilvanar aquí miren aquí ya tengo que casar este con este con el forrito que es este con este ya tengo que casarlo así así aquí voy a empujar tantito las varillas hacia abajo para que no me estén molestando ahorita porque no porque después voy a poner un 10 en todo lo de arriba el modelo que tengo tiene 10 en la parte de arriba y en la parte de abajo y sirve para que cuando si yo le cosiera esto a un centímetro por dentro esto le rasparía a la chica en toda la parte de arriba entonces estos corset es importante que lleven un 10 para que ya no le lastimen a la chica las lentejuelas entonces me gusta poner el 10 ya con los dos juntos ya colocó el 10 y lo brazo no tiene caso coserlo por dentro y luego poner el 10 entonces caso miren van cazando perfectamente todas las costuras la de arriba y la de abajo la caso todo 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 así como casi aquí voy a ir ganar todo esto entonces me voy a venir ganando mi costo y está donde va a llevar la varilla esta parte me voy a ir ganando todo esto aquí bien bonito el piquito este y todo esto lo es van ya que lo es van ya les digo lo que sigue bien aquí ya tenemos cosido y este ya le hilvané todo el ruedo lo hilvanan no tan lejos eh le van hilvanando y cazando bien bonito con toda la calma y ya después le cortan estos piquillos que ya no van a funcionar ya no van a servir miren aquí les muestro cómo queda el falso aquí quedó pegadito el falso en el forrito volteo y ya quedó aquí mi falso cuando ya la chica se lo abroche no va a haber peligro de que se vea y por si alguna se la quiere poner otra chica que esté un poquito más llenita y que tenga el gusto más grande pues aquí ponemos o si yo si se ve bonito con el falsito ahí miren y no pasa nada entonces me gusta con falso ahora sí vamos con la varilla aquí es importante que lleve esta varilla si no miren va a quedar todo todo flojito entonces yo ya la medí pero necesito que me sobre uno y medio acá abajo y uno y medio arriba la voy a ajustar a que me sobre uno y medio y uno y medio a las dos me quedaron igualitas entonces les voy a cortar las voy a dibujar y ahorita me voy a ir así como me fui aquí al ancho este se acuerdan cuando como les mostré aquí igual voy a darle su pisadita en todo esto está abajo pero tiene que ser a la misma distancia voy a dejar acá como dos milímetros milímetros y de ahí me voy cosiendo todo hasta abajo para ya después meter la varilla por aquí abajo miren aquí ya tengo puesta la varilla miren entonces es importante también que lo hagan un poquito más ancho que este porque lo hice igualito que este tamaño y no me entraba la varilla se este se quedaba atorada entonces lo que hice fue hacerla un poquito más ancha para que me para que corriera libremente es la van a meter aquí miren aquí se ve clarito donde la van a meter entre el milibón y la costura de arriba ahí lo meten así y ahí pasó libremente la varilla entonces ya quedaron los dos lados y ya va a quedar firme para que pueda poner ojillos de este lado que también les voy a enseñar a marcarlos pero ahorita vamos a ir a poner copas estas son las copas que vamos a estar utilizando copas reforzadas yo le compré mediana porque esta chica está ya mediana más o menos hay chica mediana y grande hay en negro blanco y este color entonces lo compré de este color copas reforzadas y ya ustedes ven de qué tamaño de acuerdo a la a la chica que se lo vayan a poner entonces me gustan estas porque vienen reforzaditas de aquí y trae bien la copita la forma de la copita esta parte va en la parte de abajo entonces para que sepa dónde van a ir regularmente me gusta probarlas con copa le digo a la chica que se ponga la copa y ya le colocó la copa y le pongo un alfiler para que vea en dónde va a quedar pero si no se la probé con copas entonces lo que hacen es esto se vienen a su a su a su tracito que tenemos aquí y le voy a medir de aquí hacia arriba cuánto mide de aquí hacia arriba porque este es mi largo busto y a partir de ahí tendría que venir mi copita entonces le mido aquí que son 25 hasta el dobladillo lo quito de aquí y le pongo aquí si ustedes quieren le pueden hacer ese piquetito desde un principio para que ya no midan aquí 25 entonces le marco aquí 25 desde el dobladillo hasta aquí entonces aquí está a partir de ahí voy a empezar a poner mi copa quito este para acá uno y quito este para acá igual aquí de este lado le mido 25 es en el primer corte de la varilla donde está la separación de gusto es ahí en ese corte donde lo van a poner ahí quedó ahora sí aquí tengo mi copa le voy a poner doble hilo y ahorita les enseño entonces aquí lo voy a colocar si tienen que poner un alfiler lo ponen si no miren así ahí está mi marca aquí está mi piquito y voy a coser como patita de gallo así le coso arriba le coso abajo lo hago como el dobladillo pero los hago más cerquita para que no sea que se me vaya a a descoser entonces así y aquí le voy a rematar nada más hasta ahí para que no vaya peligro de que voy a pescar en la tela y se vea feo solamente me monté en las varillas ahora sí miren ya que quedó cosido de abajo voy a sentar la varilla agarro aquí el centro y me voy para arriba a lo que pide entonces le tendría que coser aquí arriba pero aquí dobló la varillita así la siento así así la siento para que ella sepa que voy a coser acá arriba miren casi me llevo al ras de acá entonces lo vuelvo a hacer para corroborar y si me da exactamente aquí aquí si le pongo un alfiler para que no se me mueva aquí lo tenía aquí está entonces lo pongo aquí y se lo voy a pegar aquí arriba ahora la veo por acá y si ahí queda miren ahí está mi copita qué bonita se ve y aquí puesto va a quedar así con la copa si quedó aquí sentadita entonces ya le voy a coser en la parte de arriba bien acomodadita entonces ya aquí le costó igual con patita de gallo nada más en las costuritas aquí así y así con su abajo y con su arriba sin que se les haga el nudo van a conocerle igualito que le cosía allá abajo y bien remota miren aquí ya voy con la segunda ya le puse aquí abajo y lo que quiero este repetirles es que este piquito tiene que quedar exactamente en mi varilla miren en medio de mis varillas así no puede quedar chueco ni nada tiene que irse derechito ya que quedó ahí es cuando ya la siento y ya le puso en la parte de arriba así porque si no va a quedar toda chueca entonces ya que quedó aquí sentadita aquí lo acuerdo y quedó perfecto es cuando ya le pongo aquí el alfiler aquí si me ayudó con el alfiler y ya le voy a conocer aquí y ya le voy a este con ser con patita de gallo y rematar igual miren aquí lo que voy a hacer es fijar aquí la copa para que no se ande moviendo entonces lo que lo que hice fue que es que queda exactamente mi costura en la en la marca de mi este de mi copa entonces ya quedó aquí bien acomodado acá arriba y es cuando le voy a coser aquí voy a ponerle aquí un alfiler para que el nudo quede por dentro así pongo un alfiler aquí abajo un alfiler le meto aquí la aguja en la mera costura así para que el nudo quede ahí abajo y ya es cuando le pesco aquí en la costura voy a pescar la copa y la y la tela de arriba así es para que no ande ahí bailando el forro con él el fondo de aquí y quede bien metido esto aunque la de larga pero miren ni se ve de aquí y estoy pescando la copa y el que lo miren aquí se le voy a dar el el remate aquí encima pero no tan feo o sea que se vea finito ahí está y aquí le corto así como le hice este miren aquí queda así bonito no se ve y ya queda fija mi copa este también la voy a fijar que quede bien amoldadita y fijo la otra y ya les voy a decir cómo vamos a emparejar acá abajo aquí le volví a hilvanar para que ya me quedara bien parejito todo esto porque como ya voy a emparejar acá abajo necesito que ya esté bien alineado acá arriba es entonces cuando ya checamos aquí los largos aquí tengo que alinear aquí arriba me voy me voy me voy jalándolo así porque luego se anda saliendo el forro aunque se cortó igual miren cómo bien que va sobrando y lo voy a prender aquí al filer así igual aquí viene alineadito aquí esté bien aquí ya voy a subir las varillas para que no me estorben a la hora de emparejar y no las voy a andar cortando ya le pongo el alfiler aquí abajo así luego me voy con el costadito aquí tengo que cazar bien costado con costado alinear bien aquí la cinturita ahí está entonces aquí ya lo colocó así aquí le voy a poner otra filer para que quede bien alineado ahora aquí voy con este corte así igual cazando subimos varillas para que ya no anden estorbando aquí entonces este tendré que ir con este bien alineadito planito aquí listo ahí está aquí le jalo para que queden también aquí los alfileres y aquí le voy a poner este así ahora nos vamos con el busto miren aquí está el busto bien bonito esto bien alineadito y me voy para acá así corroboran que si quede bien aquí y aquí se lo pongo voy aquí con el centro así bien planito en la mesa y voy así y aquí tiene que quedar en el pico si se dan cuenta está sobrando forrito si no esto al rato todo queda esponjado pero bien agarrado de acá arriba y bien estiradito para que este de abajo quede bien estirado y ahí está si no al rato le corto de más ahí quedó así quedó el pico con pico listo y aquí lo estiro para que quede bien estiradito ahí quedó aquí ya tengo la mitad de mi corcel entonces así me lo deben de hacer del otro lado para que quede bien alineado esto así y lo que sobre miren aquí sobre poquito todo lo que sobre se lo voy a recortar porque aquí también necesito que quede parejito ya que quede parejito todo lo voy a recortar lo que sobra y lo voy a hilvanar también voy a hilvanar todo esto porque voy a llevar bies aquí abajo y bies aquí arriba este no va a ir cocido por dentro les quiero enseñar otro la otra técnica del corset donde lo no lleva bies y lo vamos a coser por dentro aquí ya quedó todo prendido con alfileres de los dos lados y quiero que este repetirles que hay que agarrar la copa así y estirar así así que yo no hubiera podido este este empujar así pero quiero que analicen que tiene que aquí entrar el busto y jalar así entonces ya que quedó tenso es cuando ya podía poner los alfileres este también ya quedó bien bonito y todo y miren cómo quedó por el delantero me sobró esto y esto es lo que voy a recortar es un pedacito pero luego eso que hace bomba por dentro y ya entonces ahora sí recortó todo esto que me sobra lo hilvano y lo que voy a hacer ahorita es enseñarles a poner a cómo se marcan los ojillos a ver aquí ya tengo todo hilvano lo que estoy pensando que le voy a pasar una postura máquina ahorita voy a ir y le voy a pasar una postura máquina al ancho del piecito para que no se me vayan a ir yendo aquí los hilitos porque si se dan cuenta ya se quiere este se están yendo esto entonces en lo que pongo el 10 le voy a pasar una una puntada larga la puntada 4 en todo el ruedo tanto arriba como abajo aquí ya voy a marcar ojillos porque se los quiero ir a poner entonces ustedes lo pueden terminar con un 10 y todo y después poner ojillos no hay problema pero entonces le voy a marcar les voy a enseñar a marcar los ojillos para que se los ponga y ya después ponga el 10 aquí voy a poner uno y medio este tengo voy a agarrar un centímetro para colocar el 10 pero voy a dejar aquí uno y medio para marcar el ojillo aquí marco el de ahí y luego acá marcó el otro uno y medio regularmente son como cada tres centímetros ya depende el tamaño del ojillo que lo quieran poner le voy a poner con la de panza de ballena o cola de rata si le fueran a poner un listón de organza que es más grueso le ponen el ojillo más grande entonces yo voy a poner ese vamos a ver cuánto mide esto 30 entonces me cabe cada tres centímetros le voy a poner un ojillo para que quede para que queden cerquita este no se va a ver le voy a poner un azul aquí le alineo el 30 miren dejo un poquito arriba un poquito abajo y ya voy a ir cada tres entonces marco aquí uno aquí otro siempre este bueno a donde los llevo a poner los ojillos me piden que se los lleve marcados entonces así 9 12 vamos juntito a la varilla aquí lo giro 21 21 21 aquí está 24 27 y 30 entonces estos serían mis ojillos los llenos yo voy a poner del más chico en tono hay plata y ahí este dorado pero yo lo voy a poner plata así entonces hoy serían este lado igualito le voy a hacer del otro lado estos este se los voy a poner y ya que los tenga puestos es cuando ya les voy a enseñar a poner el bies que sería lo último que vamos a hacer miren aquí ya tenemos listos los ojillos ya se los lleve a poner y ya quedaron listos entonces aquí lo único que nos falta sería ponerlo este el bies le encontré bien satinado del mismo tono miren qué bonito entonces si ustedes les alcanza para cortarlo de la misma tela adelante pero se tendría que comprar otro medio metro para que alcance la tira completa si no con bies satinado queda bonito que encuentren del mismo tono aquí bajamos las varillas para que no me estorben ahorita que pase cosiendo ya las tengo todas abajo y voy a coserlo así así voy a dejar aquí un espacio como de uno y medio y lo coloco así aquí como ya tenemos la marca de mi 10 entonces ya le voy a coser aquí me voy a ir toda la la marca donde está quebrado la mi 10 y aquí me voy todo esto todo esto me voy cosiendo sin estirar el 10 voy a ir a lo que pide yo ya no le voy a poner alfileres me voy a ir hacia lo que pide si ustedes quieren que tengan que ilvanarlo y van a me va se van todo esto todo esto y cuando llegamos aquí le vamos a dar un piquetito porque aquí no voy a poder continuar entonces le voy a dar un piquetito miren aquí está mi puntada de la máquina más o menos ahí le voy a dar su piquetito así cuando pase por aquí pues ya me voy a ir librando ese piquete me voy cosiendo cosiendo voy a pasar por aquí así y ya voy a poder coser lo voy a colocar así con alfiler para que vean pero tengo que checar que pase aquí abajo miren así no sea que me vaya a quedar al aire la cortada y ya se va a ver feo esto entonces ya ahí sí voy a poder continuar para acá así ahorita me voy a ir a la máquina ya cuando llegue hasta aquí ya les digo para que vean cómo se cose miren aquí está mi piquete este entonces tengo que ver en dónde le voy a dar la puntada para darme la vuelta para arriba entonces aquí le pongo un alfiler igual aquí abajo para que es para que libre el piquete así aquí ya está aquí voy a coserle para después irme para arriba ahí dejo la última puntada en la aguja y quito en la aguja y giro mi corset levanto pisa lienzo giro mi corset y ya le puedo girar este vamos a jalar el corset hacia atrás porque no me permite así así como ya tengo el piquete ahí estuvo listo ahora sí me voy para arriba aguja adentro y ya puedo soltar atrás y ya aquí me voy al nivel de mi de mi corset voy poniendo el 10 aguja adentro y me voy paso a pasito porque como esto ya está grueso y luego de repente me puede empujar el corset entonces así voy paso a pasito al nivel entonces aquí a ver acá ya quedó mi piquito miren libró mi piquete y ahí quedó ya ahorita en la mesa se los voy a mostrar bien del otro lado para que lo vean y ya esto va a voltear y va a quedar muy bien aquí ya les tengo listo el 10 de arriba y de abajo de una vez puse el de allá abajo para ya aprovechar que estaba en la máquina aquí es importante que cuando lo coloquen chequen que les case que sobre lo mismo del ojillo para abajo del ojillo para abajo y del ojillo para abajo de los dos lados tanto de arriba como de abajo entonces a mí me había quedado medio disparejo ya lo emparejé ya mide lo mismo de estos lados para que cuando lo abrochen quede casadito arriba y abajo entonces esto ya quedó aquí es importante que ya también empiecen a quitar todos los silvanes aquí ya le quité el hilván ah no aquí miren con mucho cuidadito pero lo van a hacer de este lado porque porque adelante pueden jalar el encaje pueden jalar esto y se va a ver feo el tul todo roto entonces mejor jalan todos los silvancitos de aquí aquí se acuerdan que le pasé una puntada 4 entonces le tengo que analizar cuál es la puntada larga la que la que no está la que está más larguita es ésta entonces le tengo que quitar porque se va a ver feo por el delantero con mucho cuidadito pues voy a ir quitando la que la que no es de mi bies la quito todo esto tengo que limpiar bien bonito ya que lo quite tengo que dejar al mismo nivel todo lo todo el bies ya con unas tijeras que no ocupen para para cortar su tela siempre por ejemplo aquí como le metí más le bajé más entonces ya quedó esto grande voy a cortar un poquitito tiene que estar esto todo ya bien parejito así voy a emparejarles este ladito nada más voy a quitar todo el el bies y toda esa puntada la puntada 4 voy a emparejar bien bonito para ya explicarles cómo voy a coser esto a mano miren ya tiene que quedar bien abrazadito aquí que ya está limpio que tiene que quedar así abrazadito todo esto para que ya lo cosa a mano pero primero voy a quitarle bien todo esto que no me gusta lo emparejo y se los muestro a ver miren aquí ya recorte bien bonito todo esto es importante que vayan empujando esto y recortando así vayan recortando bien bonito y vayan analizando si va a abrazar su bies miren yo ya analice que va a abrazar bien mi bies en todo si me falta recortar un poquitín si me falta recortar un poquitín por ejemplo aquí que está grueso le recorto tantito y así ya que tengo todo esto bien bien este sin hilvanes y sin la puntada 4 entonces ya puedo coser a mano esto ya quedó ahora le voy a coser así miren así voy a cortarle aquí estas son las buenas entonces le doblo así y le subo así así para que esto quede bien escondidito así es como el bies que ponemos de niñas de niñas de niñas que les enseñe el vestido de niña así y le coso aquí le voy a prender aquí así me voy a lo que pide mi bies le doblo y le prendo aquí así a lo que pide voy así miren como queda por acá así va a quedar pero necesito que esté parejo si se dan cuenta aquí me quedo más gordito entonces lo que tengo que hacer es recortarle un poquitín más aquí porque no me porque quedó gordo esto y no me permitió doblarle un poquito más entonces le recortó otro poquitito porque esto es importante por el delantero se tiene que ver todo parejito esto es un trabajo muy fino que por eso lo deben de hacer con mucho cuidadito nada de las carreras para que todo quede bien bonito así así entonces analizo y ya quedó mejor así tiene que verse bien bonito ahorita le bajo un poquitito acá de este lado y así me voy a ir miren aquí en el piquito ya tengo el piquete y mire libro libro la costura exactamente si ustedes le van a se les va a costar creen que les cueste y van en mejor este piquito es más seguro que lo iban en para que quede más bonito entonces cuando vengan aquí en el piquito igual nos vamos así y así lo hago como si estuviera recto le coloco aquí le coloco aquí y así así ahí queda así quedó y así me voy a ir todo el ruedo primero con alfileres ya que lo tenga con alfileres es cuando le voy a a coser a mano miren aquí le voy a prender para enseñarles a coser este pedacito a mano y así le voy a hacer en los dos lados acá abajo también ya lo tengo limpio y todo ya nada más es de que no lo presente a ver aquí miren ya tengo puesto el 10 arriba y abajo miren ya qué bonito se ve cuando pasan por aquí le hacen ligeramente curvo para que no batallen con el piquito le corte este curvito y ya fue cuando puse todo el 10 por dentro primero este primero lo cosí y luego lo doble y ya lo cosí a mano miren aquí abajo ya está todo listo bien bonito que cuando cierro tiene que casar perfecto estos dos entonces abajo ya quedó y ahí miren chequen que el falsito no sale ahí quedó el falso y no se sale ni de abajo ni de arriba ahora aquí les quiero enseñar cómo se hace aquí ya le cosí todo esto todo esto también ya está bien puesto y ya nada más aquí les quiero mostrar cómo lo hago esto es con costura escondida miren aquí ya casi terminó se mete aquí adentro del bies entro en el doblez del bies ahí se ve no se ve la aguja saco y agarro mi mi tela esta no se tiene que ver para el otro lado igual aquí así saco y no voy haciendo las puntadas tan largas si se dan cuenta ya quito este alfiler así así exactamente donde puse mi alfiler no lo muevo para que como ya está bien medido que por el derecho se ve muy bien así de ese tamaño aquí ya nada más agarro el bies y así lo voy haciendo meto en medio del doblez de mi bies y agarro tela de abajo pero no tanta para que no se vea por el derecho aquí quito este pero pongo mi dedo para ir haciéndolo así y cuando termino remato bien en la aquí remato bien para que quede bien asegurado todo esto y aquí ya quedó bien rematadito miren todo eso entonces esto ya lo voy a terminar para ya ponérselo a la niña para que vean como le quedó listo miren ya quedó terminado el corset y aquí está con su biesecito bien puesto arriba y abajo ahí está entonces ya no tiene ilvanes ni nada miren se los muestro por la parte de atrás también ya quedó listo ya todo cosido así entonces ahorita se lo vamos a poner a la niña este le voy a poner cola de rata miren encontré este colita de rata a la cola de rata se le queman las esquinas para que puedan puedan este meterla más fácil voy a ir metiéndolo de la parte de arriba para ya que su amarre quede allá lo voy metiendo así por adentro así se lo voy a ir poniendo compré tres metros yo creo que va a sobrar pero ya si le sobra le voy cortando igual aquí lo cruzo y así se va a ir poniendo de este lado así cruzadito así para que ya quede bien cerradito esto le tiene que quedar así a la niña listo ya tenemos terminado el corset ahí se lo ponemos a la al maniquí para ver cómo quedó todo le amoldo bonito ahí se ven bien sus bieses y sus cortes y se los vamos a mostrar de la espalda para que vean cómo se cómo se ve también esa pincita del costado del busto es de camuflaje ven como si le amolda bien el busto y ahí está la espalda para que vean cómo es como queda presentado le puse le pusimos la la colita de rata pero ustedes le pueden poner panza de ballena o alguna organza si les gusta y le hacen los ojillos más grandes ya como ustedes decidan cómo hacerlo entonces hasta aquí llegamos al final de este vídeo les agradecemos mucho que estén hasta el final y los esperamos en el próximo vídeo ¡Gracias!